Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Recibimos una vez más en nuestro programa al Dr. Gerardo Rodríguez, para que nos hable sobre qué es, cuáles son las causas, los síntomas y cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular. Consiste en una taquicardia que hace que el corazón lata muy rápido, arriba de 150 latidos por minuto. El ritmo normal del corazón va entre 50 a 100 latidos por minuto. Hay taquicardias que no son tan importantes, que van entre 110 y 120 latidos por minuto. La fibrilación auricular, característicamente, es una taquicardia irregular. Los latidos, en lugar de ir con cierto ritmo, ta, 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 son irregulares, hacen ta, 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 ta. A 150 latidos por minuto. Y esto produce síntomas en los pacientes, principalmente las palpitaciones, mareos y falta de aire. Principalmente es una enfermedad degenerativa y multifactorial. Si nosotros vivimos lo suficiente, podemos tener algún evento de fibrilación auricular en nuestra vida. El problema de la fibrilación auricular es que no solamente con la edad nos va a dar, sino es un rango muy extenso. Puede pasar en personas jóvenes o puede pasar en adultos mayores o en ancianos. La causa principal de la fibrilación auricular son rachas de taquicardia auricular que vienen de las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las que llevan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Estas venas pulmonares pueden lanzar impulsos que se convierten en taquicardia que al penetrar la aurícula descomponen la contracción y en lugar de ser armónica hace esto, fibrila. Y esa es la causa principal de la fibrilación auricular. Es muy importante detectar a tiempo la fibrilación auricular debido a que como no hay una contracción efectiva de la aurícula y hace esto la aurícula fibrila, se pueden formar trombos y esos trombos migrar al cerebro. Es muy importante entonces iniciar un tratamiento a tiempo para prevenir estos eventos embólicos. Y el primer tratamiento inicia en la detección de la fibrilación auricular. La podemos detectar con estos síntomas de palpitaciones, palpitaciones irregulares y falta de aire en reposo y en esfuerzo. Y es muy importante aprender a tomarnos el pulso. El pulso es muy fácil de tomar. Si nosotros vemos el dedo gordo, observamos que aquí en este dedo gordo a la altura de la muñeca hay un hueco y ese hueco lo palpamos con los dedos de la otra mano y podemos sentir el pulso. Si nosotros sentimos un pulso regular, estamos normales. Pero si nosotros sentimos un pulso irregular, podemos tener fibrilación auricular que está pasando inadvertida y necesitamos acudir con el médico para ser valorado. Inicialmente con un electrocardiograma y con algunos otros métodos diagnósticos para que nos pueda dar un tratamiento efectivo para prevenir los eventos tromboembólicos posteriores. El tratamiento de la fibrilación auricular tiene dos aspectos fundamentales. El primero es la prevención de eventos tromboembólicos. Según el riesgo que se tiene valorado por el médico, en la mayoría de los casos se debe iniciar un tratamiento con anticoagulación oral. Una vez decidido ese tratamiento de anticoagulación, podemos usar otros dos tratamientos. El primero es antiarrítmicos, es decir, medicamentos que disminuyan los latidos que vienen de estas venas pulmonares y sobre todo esas rachas de taquicardia auricular. Esos tratamientos es farmacológico y se llama antiarrítmico. Y también hay un tratamiento invasivo. Y este tratamiento invasivo consiste en aislar eléctricamente estas venas pulmonares. A través de cateterismos accedemos de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y podemos inflar un balón en el perímetro de estas venas pulmonares para afectar la actividad eléctrica, pero no dañar la función. Este procedimiento se llama crioblación con balón de las venas pulmonares y es el tratamiento más efectivo actualmente para disminuir la fibrilación auricular. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Hoy quiero enseñarles cómo diseñar un plato para no pasarnos en las calorías. Los alimentos se dividen, hablando de calorías, entre grupos fundamentales. Alimentos de alta densidad calórica, frituras, snack, productos de repostería, alimentos que a todos nos gustan. Alimentos de moderada densidad calórica, donde se encuentran las proteínas, o sea las carnes, pollo, pescado, cerdo y también los carbohidratos, pasta, arroz, quinoa, cuscús. Y los alimentos de baja densidad calórica, donde se encuentran las frutas y las verduras. Si en el mismo plato incorporamos alimentos de moderada densidad calórica, como son los carbohidratos y las proteínas, corremos el riesgo que nuestra porción tenga muchas calorías. Es astuto y es ideal que en una porción tengamos proteínas con vegetales. Como los vegetales son productos de baja densidad calórica, nuestro plato nunca va a tener muchas calorías. También podemos mezclar carbohidratos con vegetales, un producto de moderada densidad calórica con otro de baja densidad calórica. De esta forma podemos hacer combinaciones saludables para la salud y no pasarnos en las calorías. Y respondiendo a sus consultas a lo que se refiere a cómo mantengo mi cabello sin frizz y liso, les voy a develar mi secreto. Uso en casa el acondicionador Definity, que hidrata, protege mi cabello, le da brillo y le mantiene con un liso perfecto. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Y la doctora Rita Bernocchi tiene hoy estas recomendaciones para todos ustedes. Bueno, en este espacio vamos a darle unos consejos o recomendaciones con respecto a qué cuidado debe tener la mujer durante toda su vida para tratar de enfrentar una mejor calidad de vida y una mejor calidad de vida reproductiva. Desde que la mujer menstrua debe iniciar a hacer controles ginecológicos. Por supuesto que Papa Nicolau y también estudio mamario. Esos estudios para evitar la parte oncológica. Pero es muy importante también que si existe la presencia de flujo, la mujer debe consultar precozmente porque si hay una infección va a poder alterar su fertilidad y eso se debe estudiar y tratar que se tratan correctamente y una vez que se tratan desaparecen. Así que frente a la presencia de flujo que tenga picazón o que tenga algún olor feo, se debe consultar, no importa la edad que la paciente tenga, para tratar de solucionarlos y de esa forma mejorar su calidad de vida. Hoy les voy a hablar de lo que son puntas florecidas y cabellos quebrados en sus extremos. A eso le llamamos tricotilosis. ¿Qué es la tricotilosis? La tricotilosis es la anomalía de la acción frecuente debido a productos alcalinos. Como también tenemos las acciones mecánicas, que es cuando el cabello se apoya en el cuello y nos produce que se abran las puntas. Para eso tenemos que tener en cuenta no usar temperaturas elevadas, como también el cepillado fuerte del cabello. Lo que les puedo recomendar para evitar estas cosas es un producto que lo que va a hacer es rellenar la fibra fuerte nutriendo y viéndose el cabello más brillo. ¿Qué les voy a recomendar? Prolonger de L'Oreal. Prolonger de L'Oreal lo que nos va a facilitar es que la mujer mantenga el cabello sin cortarse y a la vez verse más sano. Y hoy el licenciado Carlos Juan Bels nos aconseja sobre qué hacer en caso de móvil o acoso laboral. Mi sugerencia para las personas que piensan o que están transitando una situación de móvil o acoso laboral en su empleo es consultar con algún especialista en la materia y ver las actitudes que tienen mis compañeros y mis jefes, si me tratan igual que a los demás, si me hacen diferencias, si me dan mucho trabajo. Luego a nivel personal me fijo si mi trabajo me está generando mucha ansiedad, mucho estrés, si me siento triste, si me cuesta ir a trabajar, si mi relacionamiento con mis compañeros no es bueno, si mis jefes no me atienden las llamadas, no me contestan los mails, mis compañeros me hacen el vacío. Todo esto son apuntadores de que estás padeciendo acoso laboral o móvil y es bueno que te asesores porque un diagnóstico temprano de la situación te va a brindar otra serie de alternativas para poder superarla o para frenarla que en algún otro momento puede llegar a ser tarde. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes, estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. En Galiot.uy tenemos para ofrecerle a los profesionales médicos y a las instituciones variados insumos para el cuidado de la salud. Tenemos a disposición sobre túnicas, guantes, cofias, zapatones, tapabocas N95 y quirúrgicos y todo lo necesario para cuidar nuestra salud y la salud de todos. Solicite estos productos en Galiot.uy o llame al 092-133-700 Y recuerde que en Galiot.uy tenemos el mejor servicio y calidad en cada producto. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. Un gusto estar con todos ustedes una vez más. En este programa Hablemos de Salud, cuyo cometido y fin es transmitir a toda la población elementos fundamentales para la prevención y la promoción en salud y hábitos saludables. Ahora se nos aproxima una fecha muy importante, una fecha de festejo en nuestro país como es la noche, la nostalgia, la cual no pudimos tener el año pasado por la pandemia por lo cual exhortamos a toda la población que si sale, mantenga los cuidados, cumpla con los protocolos y con las medidas de seguridad importantes para seguir combatiendo esta pandemia. Gracias a la gran gestión que han realizado las autoridades sanitarias y el gobierno hoy tenemos la realidad que tenemos en nuestro país con un excelente manejo de la pandemia y números e indicadores objetivos que lo demuestran. Continuemos cuidándonos y manteniendo las medidas de seguridad para seguir así. Eso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros por lo cual disfrutemos de esta oportunidad que vamos a tener de poder salir este 24 de agosto pero siempre manteniendo los cuidados y el cumplimiento de protocolos. Gracias y que pasen muy bien. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Sobre la importancia del examen médico pre-participativo nos informamos con el doctor Carlos Fernández. El examen médico pre-participativo es una herramienta de la medicina preventiva y es sumamente importante en la medicina del deporte y en la medicina en general, en realidad. El examen médico pre-participativo que es es la valoración médica que el individuo tiene que realizar previo a la participación de deporte, de ejercicio físico. ¿Qué sucede? En nuestro medio muy pocas personas lo realizan o lo realizan adecuadamente o con el profesional que corresponde. Eso conlleva riesgos muy elevados para la salud. Eso se traduce en eventos adversos cardiovasculares como ser infartos, etc. Problemas osteoarticulares, lesiones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que recomendamos es previo a la realización de ejercicio físico la persona, el individuo, tiene que tener un control adecuado con su médico preferentemente con el médico deportólogo. ¿Por qué un médico deportólogo? Porque es el médico que está formado y que está entrenado para esa área. De cualquier manera, con su médico tratante si logra hacerlo, bueno, es aceptable. Eso, algo es mejor que nada y el especialista adecuado es mejor todavía. Entonces, como decíamos, el examen médico pre-participativo es una herramienta de la medicina preventiva que nos permite conocer las patologías previas del paciente, conocer su estado de salud, conocer su capacidad para el ejercicio, determinar los factores de riesgo que la persona tiene para el desarrollo del ejercicio, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, prevenir y tratar las enfermedades que la persona ya tiene. A su vez, estratificamos el riesgo del paciente e indicamos el ejercicio adecuado en su intensidad adecuada. Por eso, les recomendamos la valoración médica pre-participativa antes de realizar ejercicio físico. Luego, en otras charlas, continuaremos con el tema. Muchísimas gracias. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy En respuesta a la pregunta ¿Por qué es tan difícil eliminar la grasa localizada? Por más que estemos haciendo un plan de adelgazamiento, un plan hipocalórico, a veces las personas ven como pierden varios kilos, sin embargo, cierta grasa ubicada en los flancos, en el abdomen, continúa y no se va. La grasa localizada tiene receptores diferentes al resto de la grasa corporal. Cuando uno hace un plan de alimentación con el fin de adelgazar, ocurren diferentes cambios metabólicos que favorecen la pérdida de grasa. Pero como esa grasa tiene receptores diferentes, no se da por enterada y continúa ahí. A veces, es necesario realizar algún tipo de tratamiento local para poder eliminar esa grasa que una dieta o un plan de alimentación hipocalórico no logra eliminar. Este programa es presentado por Home. Home, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Home, no más cloro en su piscina. En este espacio, a través de la doctora Rita González, respondemos a sus consultas en lo que se refiere a para qué sirve el tratamiento con hidroterapia de colon. Este tratamiento es un tratamiento donde se realiza una limpieza del intestino para lograr la desintoxicación del organismo. Las personas generalmente se favorecen de este tratamiento cuando tienen cefaleas intensas, migrañas, distensión abdominal, problemas de tránsito intestinal como estreñimiento, diarreas, síndrome de intestino irritable, en los casos de diverticulitis aguda o crónica, también cuando necesitan bajar de peso y hacen la dieta y no le da resultado porque también hay un trastorno de la flora que no lo está favoreciendo. Cuando tienen que hacer una preparación para un estudio como por ejemplo la fibrocolonoscopía, en el caso de la ecografía abdominal u otros estudios imaginológicos donde va a poderse ver mejor el resultado del estudio. Así que si tienen alguna otra consulta u otros síntomas pueden llamarnos para que nosotros les expliquemos si es aconsejado o no hacerlo. Generalmente todas las personas se favorecen del tratamiento porque la desintoxicación es buena para todos y eso hace que mejore hasta el estado de ánimo de la persona como cuando estamos irritables o cuando estamos agotados, con fatiga mental, etc. Eso también puede ayudar. Porque la diversión es necesaria para la salud mental te esperamos en la gran noche de la nostalgia en Lebu. Gastronomía, diversión, humor en un solo lugar. Lebu, Avenida Rivera, 3459, esquina Marco Bruto. Por reservas, al 094-023-777. Te esperamos. Y la doctora Gabriela Novello se refiere hoy a en qué casos y cuáles son las causas de los procedimientos en la vulva. Cuando estamos centrándonos en esta zona tenemos que evaluar el perine en su conjunto y planificar la mejor opción de tratamiento para el paciente. En primera instancia debemos evaluar el grado de patología o de flacidez cutánea o cutáneo-mucosa a nivel de los labios menores. Una vez que evaluamos al paciente vamos a optar por la mejor técnica de la bioplastia. La técnica más común realizada en nuestro medio es la resección directa del borde de los labios menores con el objetivo de acortar el largo de los mismos así como también de resecar la zona más pigmentada que habitualmente el paciente se queja de esta zona y quiere una pigmentación más suave. Muchas veces esta técnica se debe asociar con lipotransferencia a nivel de los labios mayores que presentan flacidez y de esa forma se logra una mejor turgencia y mejor aspecto clínico de los labios mayores. Así que lo que es habitual en nuestro medio de realizar es un tratamiento combinado con lipotransferencia o sea con inyección de tejido adiposo a nivel de los labios mayores y de la bioplastia mediante resección directa de los labios menores. De esta forma optimizamos y mejoramos y rejuvenecemos a esta zona logrando muy buenos resultados. Hay que tener en cuenta que las causas de consulta para un tratamiento quirúrgico de la zona de los labios menores y mayores es habitualmente por molestia del excedente de tejido cutáneo mucoso de esta zona con el roce con el pantalón con molestias al realizar actividad deportiva e incluso molestias en el acto sexual. Y además de que genera al paciente incomodidad por el aspecto morfológico y estético de esta zona en la intimidad. Así que va desde un motivo de consulta por dolor a un aspecto físico e incomodidad en su actividad social la causa que genera el motivo de consulta de estos pacientes. Para mi familia siempre lo mejor Hone No más cloro en su piscina Es indispensable que estemos atentos a las señales que nos alertan de posibles enfermedades y que también sigamos cuidándonos para evitar contagios de COVID. Les recomendamos tener en casa para evitar complicaciones un oxímetro de pulso un tensiómetro y un termómetro digital y si toma medicamentos un divisor de pastillas así como también un tapabocas N95 y alcohol en gel para salir con tranquilidad. Solicítelos en galeot.uy o llame al 092-133-700 y recuerde que brindamos el mejor servicio y calidad en cada producto. Farmeko Farmacia Ecológica del Uruguay La pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis artrosis no tiene contraindicaciones ni produce alergias Presentación en crema tabletas o gotas Farmeko 2-403-2341 095-854-532 www.farmeko.com.uy HOLD No más cloro en su piscina Y hoy la doctora Mayra Teixeira responde a consultas sobre cómo desintoxicarnos para prevenir enfermedades y tener una mejor calidad de vida. Hemos hablado de la importancia de comenzar todo protocolo ya sea de prevención o tratamiento de enfermedades crónicas con la depuración y desintoxicación de nuestro organismo por sistema. A lo largo de nuestra vida acumulamos toxinas estas toxinas tanto como el déficit de micronutrientes son los que generan las enfermedades crónicas por lo cual debemos tener nuestro sistema de filtración en condiciones óptimas. Las principales vías de entrada de toxinas son la vía digestiva la vía respiratoria y en menor grado la piel. Esto es importante a la hora de incluir protocolos de toxificación desde el uso de salas naturales específicas para intestino delgado y su depuración la aplicación de hidrocolonoterapia ya sea con ozonoterapia o con los derivados de la colmena en intestino grueso con la posterior repoblación de la flora intestinal con prebióticos y probióticos una dieta rica en fibra y depuradores la detoxificación hepática con una dieta específica antiinflamatoria y el uso de sales de magnesio la depuración renal con el consumo específico de fitoterápicos o hierbas comunes en nuestro ambiente como también la nebulización de los productos de la colmena como el propóleo el bloqueo y la depuración de metales pesados a nivel de oligoelementos y fitoterápicos específicos el uso del ayuno intermitente terapéutico como fuente de depuración sistémica y autofagia siempre se debe tener en cuenta que no se puede generalizar ningún protocolo que hay que individualizarlo teniendo en cuenta la presencia de cándida y parásitos y el tratamiento de los mismos a la hora de incorporar un protocolo de depuración integrativo este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias HOLD no más cloro en su piscina las nuevas tecnologías la pandemia y las demandas han afectado la mirada y la gestión de todos los servicios gerontológicos esta realidad pone en riesgo la permanencia y desarrollo de los establecimientos de larga estadía para personas mayores más conocidos como LP GINCO en su departamento de capacitación presenta el curso de gerenciamiento de servicios gerontológicos con una duración de cuatro meses realizándolo una vez por semana en ellos se abordarán temáticas como organización recursos humanos y gestión de los diferentes centros de atención de personas mayores estrategias de liderazgo de equipos humanos en el mismo ámbito nuevos avances de administración eficaz y eficiente de los LP y de los servicios gerontológicos últimos enfoques digitales de comercialización aplicados a centros de nuestros cuidados gerontológicos modelos y consejos para identificar las necesidades poder planificar y desarrollar diferentes acciones para los usuarios centrados en la persona esto está dirigido a profesionales directores gerentes supervisores de servicios licenciados con y sin experiencia de servicios gerontológicos y LP públicos y privados aquí encontrarán los teléfonos para cualquier consulta estaremos a sus órdenes los esperamos muchas gracias y sobre cómo se conjuga el aspecto funcional y el estético en una rehabilitación de sonrisa nos informamos con nuestra asesora la doctora Laura Sánchez no todos los pacientes tienen el mismo sentido y el mismo valor y la misma necesidad de lograr una estética en su boca lo fundamental siempre es la rehabilitación y lo funcional de la mano de lo estético porque todos queremos tener una salud y una apariencia lo más adecuada posible entonces en ese caso lo que se hace es en la planeación ya que la pieza que se va a rehabilitar con implante o bien quede acorde al resto de la sonrisa o planificar a través de remodelamientos de encía con láser o a través de todo lo que son las terapéuticas rehabilitadoras que al colocar la pieza faltante o las piezas faltantes toda la boca quede en armonía siempre vamos a tender a mejorar lo que tenemos entonces a veces simplemente con un pequeño blanqueamiento podemos rehabilitar un sector sobre implante o sobre las mismas piezas del paciente ya de un tono más blanco que no va a quedar en desarmonía con el resto de la boca no va a quedar como un parche que nosotros colocamos sino que como hacemos un blanqueamiento ya todos los dientes quedan del mismo tono eso es lo más sencillo que podemos hacer y se hace en el momento con el láser también podemos sumarle si el paciente quiere mayor estética ya un diseño de todo el maxilar para que la rehabilitación que él se haga quede acorde con una boca en armonía tanto de lo que es la estética rosa hablando de la ansía o de lo que es la rehabilitación a nivel dental presenta casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos casmo estamos para cuidarte el próximo 27 de agosto son las elecciones nacionales del colegio médico del uruguay es por eso que convocamos al doctor Gerardo Eguren integrante de la lista 4 de la agrupación juntos para que a través nuestro se dirija a sus colegas colegas este 27 de agosto apoyamos la candidatura del doctor Fernando Repetto con la lista 4 por supuesto un hombre de acción de gestión que es un médico como nosotros que trabaja continuamente día y noche para la profesión médica y por la profesión médica que creemos que un colegio no puede ser una ley de unas pocas personas todos somos iguales es una lista de iguales nosotros el profesor como el que trabaja creemos que no tiene por qué tener más mérito un profesor o un docente o no docente para poder integrar a la lista del colegio eso es principal queremos transformar el colegio hacerlo un colegio más participativo integrado con el médico que no lo vea como un organismo que es rector que lo regula en su profesión que no lo vea como un enemigo porque es lo que están viendo los colegas tenemos un colegio diferente que no queremos que haya mediación obligatoria antes de cualquier nicho con todo el gasto que representa un tribunal de ética queremos cambiar la ley del colegio queremos también cambiar de sacarle el fuero al tribunal de ética que sea como tribunal de ética pero autorregulado por nosotros mismos todos los códigos de ética tienen que transformarse de acuerdo al momento histórico en que se vive por lo tanto este 27 de agosto votamos la lista 4 la del doctor Fernando respeto que va a ser va a ser un presidente va a ser nuestro presidente del colegio que lo va a llevar adelante y lo va a transformar como ha transformado muchas cosas en su vida gracias también recibimos al doctor Fernando Repeto candidato a presidente de esta institución quien defiende su candidatura y se dirige a los profesionales argumentando su propuesta para un mayor crecimiento del colegio médico del Uruguay Hola un saludo para los televidentes de Hablemos Salud soy el doctor Fernando Repeto Avilés voy de candidato a presidente al colegio médico con la lista 4 juntos donde 3 agrupaciones me apoyan en esta candidatura proponemos un cambio en la ley del colegio médico en 3 aspectos fundamentales el primero el no pago obligatorio de la cuota del colegio médico segundo eliminar el artículo 43 que fija como autoriza el colegio para cobrar hasta un 0.5% de la retribución de los médicos en forma nominal como aporte al colegio lo cual nos parece un disparate un nuevo impuesto al trabajo médico que nosotros rechazamos y sin embargo hay integrantes de la lista 3 que siguen manteniendo la postura y la semana pasada la doctora Inés Vidal lo expuso en la red médica donde continúa con esta postura de cobrar este impuesto nosotros estamos rechazando eso y no lo pudieron imponer en el primer periodo de gobierno del colegio médico porque fue rechazado por integrantes del sindicato médico el vicepresidente doctor Gerardo Guren y Martín Rebella yo no sé si todos los integrantes de las cooperativas y los cooperativistas de la mutualista de FEMI y los integrantes de la sociedad científica de la SAC saben de esta propuesta que realmente nosotros nos parece que es un despropósito y por eso queremos eliminar el artículo para que no venga nadie a intentar ponerlo en forma obligatoria el otro tema que queremos tratar es otro cambio en la ley del código de ética que fue votada en el año 2014 y que para nosotros judicializa la medicina nosotros entendemos que hay que bajar el rango de ley del código de ética tiene que pasar a formar parte de lo que son los componentes del colegio médico la temática y un código de ética no está por ley en ningún país del mundo porque los códigos de ética son revisables de acuerdo a los cambios socioculturales y esto en este caso no cambia por ejemplo acá en Uruguay hubieron cambios por ejemplo la ley del aborto o la ley que se está estudiando de la eutanasia o los tratamientos paliativos son todas cosas que pueden ir cambiando y que están en una ley que da muy rígido en cambio estando en el colegio médico se puede revisar en este código de ética queremos invitar a todos los colegiados para que este 27 de agosto voten a la lista 4 nos apoyen con nuestras propuestas porque queremos llevar al nivel del colegio médico a un nivel de excelencia queremos jerarquizar el colegio médico para que el colegiado sienta orgullo de pertenecer a una organización y a una institución que le brinde un montón de servicios que le permitan que le permitan educación médica continua y que le permitan también estar actualizado en todo lo que tiene que ver con la realización de la actividad médica en beneficio de los pacientes y me despido agradeciéndole especialmente a mi estilista Julio César Galloso por cuidar y tratar mi cabello con productos L'Oreal y a ustedes recordarles que su salud siempre es lo más importante y que este próximo 24 de agosto si sale lo haga con responsabilidad manteniendo los cuidados para evitar contagios de COVID los esperamos aquí como siempre todas las semanas a través de la pantalla de su canal y que este programa fue presentado por Howl No más cloro en su piscina